La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho un llamado a que se protejan a todas las personas liberadas en Nicaragua. En el seguimiento a la situación de derechos humanos se reportó los ataques de que han sido víctimas varios extreos políticos por parte de elementos progubernamentales y el acoso que sufren por agentes de la policía. Vía Skype nos acompaña Bayron Corea, estudiante universitario liberado en junio y quien denuncia el acoso que sufre por parte del régimen. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Has denunciado asedio a tu persona y a tu familia por parte del régimen Ortega Murillo a partir de tu excarcelación. ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido, Bayron? Bueno, antes que nada, buenas noches Cindy, buenas noches a la audiencia, ¿verdad? Pues han venido sucediendo desde el momento de la liberación diferentes acontecimientos después del 11 de junio, ¿verdad? El 11 de junio, a eso de las 11 de la mañana yo llegué a León, estaba un grupo de ciudadanos leoneses esperando para el recibimiento. En ese momento fue abordado por el comisionado Fidel Domínguez, el comisionado general de la Policía Nacional de León, ¿verdad? Y me dijo, espero que esta vez no ande jodiendo, me dice así, literal, y empezó a decirme pues que detrás de mí, cuando venía caminando hacia mi casa el día de la liberación, pues venía un contingente de seguridad antimotines, alrededor de 50 antimotines, con escudos y armas, ¿verdad? Esta AK-47, tratando de mantener el orden, decía él. Yo le dije, pero ¿por qué hay policías y por qué están los antimotines? Porque si intentas desordenarme, pues vamos a ponerte el orden. En la mañana estaba ya una patrulla de la policía con seis antimotines, ¿verdad? Tres con escudos y tres armados, con AK-47, en la acera de la casa de habitación, donde residía antes del 14 de junio, ¿verdad? Que es la casa de mi abuelita. Esta situación se ha venido tornando difícil porque no tenemos acceso, nosotros no tenemos dónde ir. Es decir, si mi familia va al mercado, mi familia es seguida al mercado. Si mi familia va al trabajo, mi mamá también, mi mamá es seguida hasta donde labora. Yo, antes del 14 de junio, que fue el ataque en el perpetrado por turbas del Frente Sandinista, en la Catedral de León, en la misa de Sandor Dolmus, pues fui al supermercado y estaban policías detrás de mí, en el dentro del supermercado, ¿verdad? Así que no pude tener en ese momento, no pude hacer compras porque estaban policías detrás de mí. Luego, pues, a las personas que llegan a la casa, ¿verdad? Estas personas son requisadas, ¿verdad? El tema, llegó a visitarme John Arquis Martínez, mi abogada defensora, y tuvo que ser requisado el carro en el que llegó, tuvieron que tomarle videos a la placa, a ella, y empezaron, ¿verdad? A gritar y a vociferar ofensas en contra de Ionarqui y en contra de mi familia completamente. Esto ha pasado y se ha venido intensificando muchísimo, pues, la semana pasada, pues, hombres encapuchados, paramilitares encapuchados, en motocicletas, llegan todas las noches a la afuera de mi casa, toman piedras y tiran piedras hacia la casa, ¿verdad? Y toda esta situación, pues, ha venido con ofensas, con amenazas de muerte, queremos la cabeza de Bayron, lo vamos a matar, recuerden que los tranquistas tienen que estar en el cementerio, y los terroristas, los golpistas y asesinos tenemos que matarlos, son parte de todas las palabras que simpatizantes del Frente Sandinista, paramilitares armados, pues, dan al... gritan en las noches, pero el día 4 de julio, pues, esto se tornó un poco difícil porque intentaron entrar a la casa, rompiendo los portones de la parte frontal, tomando piedras y quebrando ventanas, tratando de romper los candados e ingresar a mi casa de habitación, ¿verdad? En donde está mi abuelita de 72 años y mi mamá habitando en este momento. Existen otras denuncias de líderes de las protestas y excarcelados que también han denunciado asedio y hostigamiento. ¿Han intercambiado ustedes información sobre estos hechos? ¿Han identificado algún patrón? Sí, casi siempre hemos estado en contacto entre Chinandega, entre lo que es Masaya, entre lo que es también Diriamba, entre lo que es parte de Ginotepe, y este asedio es propiamente basado en que llegan primero camionetas de la policía, ¿verdad? Oficiales armados, tratan de gritar un poco los mismos oficiales, ofensas, y luego tratan de llamar a personas civiles, armadas, que son los motorizados que andan rondando en varias partes del país. El patrón de conducta es el mismo, son motorizados quienes pintan las casas, son motorizados quienes apedrean las casas, y son motorizados quienes están diagnosticando amenazas de muerte en contra de la mayoría de los presos políticos que hemos sido liberados, asediados y amenazados de muerte. ¿Qué ha hecho tu familia y qué has hecho ante esta situación, Bayron? Pues hemos tomado medidas, hemos tomado medidas, ¿verdad? Mantener las puertas cerradas de la casa, reparar algunos daños que se le han hecho a la casa por parte de estos paramilitares como para que no tengan acceso a poder ingresar por el daño que ya habían hecho. Pero más que todo estamos inseguros porque no hay un lugar donde poner una denuncia, no hay un lugar creíble en donde quejarse ante esta situación, ¿verdad? Inconstitucional, es un delito atacar una propiedad privada, tratar de ingresar a una propiedad privada, entonces toda esta situación no tenemos salida, no hay salida, ¿verdad? Ante este problema en este momento. ¿Cómo te ha afectado este hostigamiento en tu recuperación tras tu tiempo en la cárcel? Esta situación se ha intensificado mi problema psicológico porque tengo el trastorno del sueño, además tengo diferentes sueños que esto me hace despertar y no poder dormir y con la preocupación de que ahora no solo corre peligro mi vida, sino también corre peligro la vida de mi familia, ¿verdad? La vida de mi familia, de mi abuelita y de mi mamá y ahora también la propiedad privada, que en cualquier momento esta gente es capaz de entrar y tomarse la casa. ¿Existen garantías mínimas de derechos humanos básicos y civiles para los encarcelados políticos como vos en Nicaragua? Verdaderamente no existen, Cindy. En Nicaragua es una violación total a los derechos humanos, a los derechos constitucionales, a los derechos jurídicos. No hay ninguna garantía, te lo he explicado antes. No podemos acudir a algún lugar en donde autoridades pongan un alto a esto. Si son las mismas autoridades de la Policía Nacional, son las mismas autoridades del gobierno quienes incitan a la violencia, quienes llevan a paramilitares, ¿verdad? A las afueras de la casa. Nosotros a los que hemos acudido, la mayoría, ¿verdad? El 90% de los encarcelados es a los derechos humanos, ¿verdad? Que ya tenemos las entidades de derechos humanos como la CPH, el CENID. Hemos estado enviando, ¿verdad? Tipos de correos a la CIDH para que ya sepan y tengan presente toda y hacerle una denuncia al hecho de lo que está pasando en este momento en Nicaragua y lo que está pasando meramente con los encarcelados. Hoy en la actualización del informe de la ONU sobre la situación de violación de derechos humanos en Nicaragua se han mencionado los ataques y el acoso. ¿Cuál es tu demanda y el llamado a estos organismos internacionales de derechos humanos? El llamado es a que puedan, ¿verdad?, exigir al gobierno de Daniel Ortega el cese inmediato, ¿verdad?, del asedio, las amenazas de muerte, ¿verdad?, las persecuciones, ya que en Nicaragua no podemos vivir tranquilos, ¿verdad?, no podemos tener una vida normal. Nosotros los encarcelados y la mayoría, me atrevo a decir, la mayoría de los nicaragüenses no tenemos esa opción de tranquilidad. El asedio es completamente al pie de la esquina. Entonces yo hago el llamado a la comunidad internacional a que esta puede exigir al gobierno de Ortega, no solo a la ONU, sino también a la OEA, que son garantes internacionales en Nicaragua y tienen, ¿verdad?, comisiones de derechos humanos que éstas exijan a Daniel Ortega que cumpla, ¿verdad?, con los acuerdos firmados, que es el cese a la represión, porque el asedio es parte de la represión que estamos recibiendo los nicaragüenses por el gobierno de Daniel Ortega.